Vamos ahora al móvil en vivo desde Santa Rosa del Conlara, allí hay actualidad y mucha en el ámbito municipal. Candela Serrano, buenas noches, ¿cómo estás? Hola Esteban, buenas noches, buenas noches para todo el equipo, buenas noches para toda la comunidad. Nos encontramos, como bien decías, en Santa Rosa del Conlara, en este caso en la municipalidad, junto al Intendente, a Miguel Postillo. Vamos a estar hablando acerca de algo que habíamos adelantado, de 12 viviendas que se van a construir y bueno, la firma de un convenio que se viene el día de mañana, que ahora justamente de eso vamos a estar hablando con Miguel. Buenas noches, muchísimas gracias por estar con nosotros. No, buenas noches, gracias por venir a visitarnos, a tu disposición y poder contarles todo lo que estamos haciendo. Adelantanos un poco acerca de estas 12 viviendas que se vienen en Santa Rosa. Bueno, 12 estamos construyendo, ya hoy llenaron la primera zapata corrida, hay 6, 7, muy avanzadas, aniveladas, ya tenemos el acopio de materiales, y mañana, y esto sí es primicia, no lo hemos anunciado todavía, estamos firmando por 13 viviendas más, por lo que vamos en pocos días, un mes, estaremos en ejecución de 25 viviendas en el predio que habíamos comprado previamente, que estamos urbanizando, y que bueno, le vamos a dar acceso a través de la promesa del gobernador a todas aquellas familias que habían cumplido más de 60 cuotas ininterrumpidas, y que el gobernador les prometió cumplirles aquello que no se cumplió en el 2015. Bien, estas viviendas se plantearon en base a justamente las personas que habían pagado estas 60 cuotas ininterrumpidas, digamos que no se puede inscribir ahora, que ya fueron asignadas, digamos. Esa fue la condición, y esa fue la promesa del gobernador a todos aquellos que no se les continuó cobrando la cuota, y no se les, por supuesto, cumplió, ni se les devolvió la plata, así que quedaron ahí en stand-by. Esta gente que tuvo la perseverancia y la verdad la fortaleza de haber seguido cumpliendo, aún cuando no se los hicieron y se tomaron un recreo de casi 10 años, hoy de vuelta en la gobernación, la promesa de Claudio Poggi fue construirlas. En principio, estas últimas 13 que vamos a firmar mañana, estaba previsto que fuera recién a partir de enero y febrero. Bueno, bienvenido, va a exigir un esfuerzo extra a fin de año, con muchas obras, con mucho trabajo, pero bueno, contentos de dar satisfacción a 25 familias de nuestro pueblo. Bien de saber que ya están en marcha, ¿no?, las viviendas. Y preguntarte, ¿cuál es el plazo estipulado de finalización de la construcción? Bueno, el compromiso de ejecución son 300 días. La aspiración es estar en 240, 260 días. Un mes, dos meses antes, bueno, tenemos el desafío, nuestro desafío, de poder terminarlas. Bien, son 12 viviendas por un lado, mañana van a firmar el convenio por las 13. ¿Se encuentran todas dentro del mismo lote? Sí, sí, es un espacio que habíamos comprado desde la municipalidad, 6 hectáreas, con el objeto de que se pudieran construir viviendas sociales. Lo estamos urbanizando, no era un espacio urbanizado, pero bueno, estamos avanzando, ya tenemos el agua, ya la terminamos, estamos presupuestando la luz, pero ya hemos hecho conexión para que puedan trabajar. Y bueno, las máquinas están trabajando, energía eléctrica, falta el tendido de la red, pero ya hay disponibilidad para poder seguir trabajando. Y en cuanto, bueno, a la construcción de las viviendas, bueno, justamente, para no ser redundante, de la construcción, se encarga el municipio, pero la financia provincia. Sí, es el mismo modelo que se ha seguido siempre en la provincia. La provincia tiene dos opciones, por lo general, o acuerda la construcción con los municipios, o hace la obra con una empresa. Al caso de nuestro pueblo, todos los beneficiarios pidieron que fuera la municipalidad. Hemos construido 137 viviendas con este sistema, con una satisfacción total de los vecinos, sin reclamos y con muy buena construcción. Esta vez, Dios mediante que nos acompañe, aspiramos a lo mismo, y por supuesto, con un compre local, regional, regional o provincial, pero siempre con mano de obra local. 100% de albañiles, carpinteros, plomeros, electricistas de nuestro pueblo. Bien de saber, Miguel, entonces, que en menos de un año, 25 familias van a tener sus casas listas. Bueno, esa es la promesa del Gobernador, y eso es lo que hemos firmado, el compromiso nuestro. Para la próxima Navidad del 25, estas familias van a celebrarlo en sus casas, Dios mediante. Van a brindar en sus casas. Sí, sí, no nos confundamos. 20, 25 van a brindar en sus casas. Ese es el desafío. Muchísimas gracias, Miguel. Candela, Miguel, Miguel. No, no, a tu disposición siempre. Candela, Miguel, un segundito. El tema de empresas que sumen o aporten materiales, mano de obra y todo eso, ¿cómo va a manejar el municipio? Hace una convocatoria, se defiende la empresa y luego se compran materiales por el otro lado. ¿Cómo va a ser eso, Intendente? Bueno, yo lo he explicado hoy en una radio. No es posible por ahí, en nuestro país, la licitación que se usa en todo el mundo. Los plazos de cotización, no te respeta nadie el precio, más allá de 15, 20 días, aún cuando estamos entrando en estabilidad. Y muchas veces la compulsa de precios a nivel macro en nuestro país hizo que el mismo dueño de dos o tres de empresas centralizadas del mismo grupo dibujan una compulsa y se van repartiendo quién gana la obra. Nosotros, y lo ponemos a disposición del que quiera consultar, preguntamos precio, siempre teniendo la misma calidad de producto y compramos al oferente de costo más bajo, pagando siempre descontado contra entrega. No usamos cheque de pago diferido, ni tampoco pedimos ni compramos a crédito. Así que creemos, creemos que siempre tenemos muy buenos precios. Hemos sido abastecidos en comercios de la localidad, ferreterías, y fundamentalmente acá en Merlo también. Miguel, ahora sí, muchísimas gracias. A tu disposición siempre un gusto, un saludo grande a todos los amigos de Merlo. Estamos hablando entonces con Miguel Postiguillo, él es intendente de Santa Rosa del Conlara, nos estaba contando, bueno, adelantándonos un poco acerca de lo que se viene con respecto a primero las 12 viviendas que ya se había firmado el convenio, y bueno, sobre el convenio que se firma el día de mañana para la construcción de 13 viviendas, así que bueno, 25 nuevas viviendas para Santa Rosa del Conlara. Una muy buena noticia, y bueno, también que nos estuvo adelantando que la idea es que el año que viene para Navidad estas 25 familias estén brindando en sus nuevos hogares. Muy bien, Candela, ya volvemos a Santa Rosa, y bueno, importante esta primicia que nos adelantaba el intendente Miguel Postiguillo. Mañana firma en San Luis Capital el convenio para la construcción de las otras 13 viviendas, con lo cual los procesos se van a acelerar e incrementar para ir construyendo casi a la par cada uno de los sectores. 12 viviendas por un lado, 13 viviendas por el otro. En un momento el gobierno de la provincia decía termina la construcción de los primeros módulos de los planes Progreso y Sueños, y luego comenzaría el llamado a licitación, pero los tiempos los vienen acelerando bastante rápido, con lo cual, bueno, eso es bueno para todas aquellas personas que están esperando su vivienda. Ya volvemos a Santa Rosa, Cande. Gracias. 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 Gracias.